¿Cómo yo bajo el costo de la construcción? Vamos a empezar por un tema aparte. ¿Por qué antes la persona que conocemos, que ustedes conocen algunos, una construcción en vez de salir en uno, le salió en cuatro? Bueno, mi mamá tuvo muchos problemas y tuvo que cambiar mucha gente para hacerle las casas que tiene ahora. ¿Y qué fue lo que pasó? Primero uno le puso blo de ocho, que le cogió mucho espacio dentro de la casa. Sí. Otro le engañó con la varilla. Fueron muchos procesos. Entonces yo dije que con la casa mía me gustaría buscar una sola persona para que sea responsable del proyecto. Porque cuando llegaba uno decía, no, que no se puede hacer esto, porque fulanito de tal hizo un trabajo mal. Vamos a poner el electricista hizo algo mal, no puedo hacer mi trabajo, hay que gastar más. Entonces yo prefiero tener una sola persona que esté encargado de todo. Y eso soluciona el problema. No sé, vamos a ver. Es bueno, es bueno esto, porque a veces parte de lo que ayuda en esta asesoría es decir, ¿será que eso es el problema? Porque supongamos que sea así. Yo siento que cuando pasa eso, aparte de que el problema era que no había un cabeza, es que antes de comenzar a trabajar no había un plan prescrito, definido. No había un mapa. Cuando tenemos un mapa es muy difícil de perder. Por más complicado que sea la ruta, ponemos un poco el mando a llevar. Pero cuando no hay un mapa, comenzamos a chocar. Entonces en una construcción que trabaja mucha gente, si no hay un mapa que lo ordene, pues eso es lo que pasa. Entonces, por un lado tengo el mapa y por otro lado tengo el timón, la guía. Pero no puedo ir guiando y viendo el mapa. O hago una o hago la otra. Entonces lo que pasaba antes, que todo nos ha pasado conceptualmente, era que el que tenía el mapa también tenía la guía, el timón. Y ahí es el desorden. Entonces, esto ayuda mucho el diseño arquitectónico, muy importante en estos casos. ¿Qué otro punto hacía que su mamá, otro amigo, perdía dinero? Que en vez de cotarle uno, cotó cuatro. Los materiales. ¿Qué pasó con los materiales? Que pedían de más. ¿Por qué pedían de más? Muchas veces ella no estaba aquí. Ella hacía el intento de estar aquí en un tiempo más posible, pero la engañaron mucho con los materiales. Claro, porque lo que pasa con eso es que uno decía, ¿Cómo yo sin...? Cuando un conductor me dice a mí, yo le pregunto, ¿Esta casa que vamos a hacer ahora de 3.000 pies, cuántos bloos lleva? O esta mamá me va a decir, pues yo no sé, Calderón, usted el que sabe. Y yo veo, ¿no sabe? Ah, pues mire, me cuadro así. Ah, usted no sabe. Ah, usted no sabe. Entonces, si no tengo buena intención de corazón, Igualesa, aquí vamos a tener que usar por lo menos 30.000 bloos. Y usted va a decir, oh, que es poquito. Ah, es poquito. Sí, 30, mándeme. Si Igualesa manda 30.000 bloos, Calderón usa 10. Y el otro vende, lo manda a cambiar por dinero. Entonces, ¿cómo Igualesa duerme tranquila? Claro, porque entonces lo que pasa con eso es que si antes de comenzar a hacer la casa, tuviéramos el plano, el mapa, el estructural, Igualesa coge ese plano estructural y se lo lleva a un amigo en Nicaragua, en Estados Unidos, donde dice, mira, mándame por correo. Él lo ve, que también el conductor quizás está en Nicaragua, está en Estados Unidos, y dice, ah, no, pero eso no lleva 30.000 bloos, son cinco. Entonces, si Igualesa no había que decirse, puede tener una segunda opinión antes de comenzar a trabajar. Pero como no había ningún plano, no había ningún cálculo estructural, lo que diga Calderón, mándalo 30.000, Calderón gasta cinco, yo estoy en Dubái paseando, ¿cómo hacemos? ¿Verdad que sí? Entonces, eso era lo que pasaba. Por eso, se van a dar cuenta que si analizo bien, tanto la primera etapa de la pérdida del costo, como la segunda, es un tema puro y crudo de planificación y de poder validar datos. Tanto conmigo, con el gobierno, o con un tercero o cuarto opinión amigo que le da paz. Cuando a mi mamá le pasa eso, aunque yo no lo quiera, estoy tensa. Yo digo, Calderón, me va a pasar a mí. Entonces, ni que yo se lo diga, se le deben de confiar. Cuando yo lo valide con un tercero, otra vez ese mismo plan. Que uno por miedo decía, a ver qué va pasando el domingo. Entonces, tenía que comprar uno un ticket aéreo. Dejar de trabajar lo que está trabajando allá. Vení para acá, gastar hotel, alquilar carro, mueves. Y todos son gastos por el miedo de ir a supervisar. ¿A supervisar qué? Si lo que era yo mismo, sentíme medio tranquila, pero ni yo sé lo que sí y lo que no. Entonces, ese gasto, que es un costo indirecto, también es un costo importante. Porque en una obra no se hace en un mes. Va a durar varios meses, un año. Entonces, ese es el otro. Pero estos gastos, yo normalmente no los medía. Entonces, yo decía, no, yo gasté uno en la obra. O cuatro. No, yo gasté seis, no me estaba dando cuenta. Porque en el tiempo, esos chinchines, es lo que sube el tema. Ahora, que yo espero que si yo a través de esto que estamos haciendo, elimino, elimino y elimino ese dinero que estoy eliminando, lo uso para hacer la cocina más grande. Para hacer el espacio de estudio de la niña. Entonces, me da igual que en esto duremos meses. Para hacerlo bien, el tema es que no tengo que tener siempre un apoyo, y una segunda opinión. Por esta, por eso es. Entonces, ok, ya bajamos el costo. ¿Cómo yo ahora hago? Para parte de bajar el costo, subí el nivel de la experiencia de vida dentro de mí. Normalmente es experiencia y maximizando las sensaciones. Si voy a leer, que es tan loca en mi idea de leer. ¿Será que yo puedo leer abajo del agua? Y dentro de la piscina, dentro de la piscina, ¿verdad? Yo digo, ¿será que yo puedo hacer una cúpula aquí en la piscina? Y leer aquí abajo. Aquí abajo. Yo pude leer. ¿Qué sensación yo tendría si yo leo Harry Potter aquí abajo? Boca arriba. Había un arquitecto muy famoso, él. Que él iba a los ríos y se acostaba abajo del agua y veía hacia arriba. Y en esos lagos había manchas de hojas que tenían hilitos. Y él veía esa imagen de naturaleza. Y de ahí sacaba un concepto y copiaba y hacía estructuras. Geniales. Por cómo el agua deformaba y eso es mucho. Entonces, cuando yo comisionalizaba, él le va la sensación, eleva el tema. Que es lo que pasa con simple lectura. Ah, pero cuando yo voy a comprar una casa, el que la hizo, no le gusta leer. Nunca empezó en hacer locura como esta para poder llevar la sensación. No quiero decir que sea eso. Pero quiero hablar de las posibilidades que pudieran ustedes tener con poco. Porque ¿qué costaría? Eso no costaría nada. A veces hay casos en el cual estamos en una casa ahora. No es que lo abrimos, es que sencillamente pusimos una ventana grandota en el techo. Al abrirse, pues se ve la luna. Ah, qué bonito. No voy a estar ese tema. Entonces, el tema es subir las sensaciones. De la comida, de la comunión, de la piscina con el niño, de la lectura, del barco, de la siembra, de lo viejito. Y ahí es que está el tema. Lo que me ahorré aquí, lo elevo por aquí y cada vez que yo separo estos dos vértices, eso es lo que hace la casa exitosa. Mientras lo hago más chiquito, estos dos vértices, lo que estoy diciendo es que estoy gatando más y estoy menos sensorial. Estoy menos en función de los gustos de ustedes. Mientras más lo separo, gaté menos y ya tengo una casa. Y dicen, wow, qué casa. Entonces, esto se ayuda con el tiempo y principalmente con el ensino criptotónico. El poder ponerle un papel, porque si no, comienzo a decidir en el terreno, a poner cosas, a tumbar el caler y a hacerlo otra vez, como le pasó a su mamá. A tumbar pared y a hacerlo otra vez, a poner pasillo de demás, ventana de demás. No. Pregunta. Hasta ahí. Ok, entonces, ¿qué necesito de ustedes? Ahí tienen que hacer un trabajo fino ustedes. Yo estoy seguro que ya ustedes han visto muchísimas imágenes. ¿Verdad? Esas imágenes las van a tomar, las van a colocar en una carpeta, en un draw, en un drive. Ya van a decir, calderón, mira, de esta una a diez imágenes es solamente cocina. Y de esta cocina no me gustó nada, lo único que me gustó fue la isla. De esta cocina tampoco me gustó nada, lo único que me gustó fue el cubículo. Se durmió. Ay, qué bien, se durmió. Yo lo estoy escuchando roncando. Ah, sí, eso se durmió. Se durmió buenísimo, porque mira, puede venir un temblor de tierra, no levanta nadie. Ojalá yo dormime así. Y así voy. Entonces, del espacio, de la piscina, a calderón. De esta piscina lo que me gustó es la forma del chelón. De esta piscina no me gustó nada más, me gustó la forma de cómo la hoguera. De esta, y así vamos. Del balcón. Entonces, se toma su tiempo. La escriben. Y entonces con eso comenzamos a conceptualizar. De eso, vamos a hacer un collage. Y vamos a preparar, en la siguiente etapa de cinequitetónico, que es lo más importante, un proyecto dentro. En esta visita lo que vamos a calcular es qué cabe, cuántos cotarías, qué van a necesitar. ¿Tienen los documentos dentro acá? Del terreno, sí. La documentación y las opciones que pueden hacer. Pero no es un presupuesto definitivo. Sino que mientras vayamos analizando cada uno ahora, vamos a hacer en función a esa foto. Todo depende de lo que uno le meta dentro de la casa también. No es que lo vamos a hacer igual. Detalles. Exacto. Nunca va a ser igual, pero sí va a ser muy parecido. Porque a veces veo materiales que son caros porque tienen una marca. No es que lo vamos a hacer igual.